Bueno, estamos viendo que la realidad de la problemática que estamos viviendo en nuestro departamento de Santa Bárbara, comúnmente es el Parque Nacional de Santa Bárbara, donde nosotros tenemos la mayoría de fuentes de agua que consumimos como ciudadanos de Santa Bárbara. Podemos ver, verdad, que una de las mayores problemáticas que vivimos en nuestro departamento es la mucha tala de los bosques, verdad, que a veces por la mano criminal del hombre se han dado. Podemos ver que esto ha venido a perjudicar a miles y miles de ciudadanos, en nuestro departamento. Esto a nosotros prácticamente como ciudadanos y como personas que estoy involucrada en lo que es la defensa del medio ambiente, estamos viendo que nos está perjudicando la mayoría y mayoría en muchas actividades que nosotros podemos realizar donde es, verdad, esta zona bosquosa que es el Parque Nacional. En nuestro parque hay mucha fauna, flora, verdad, y podemos ver muchas cosas verdes que en aquel tiempo, tal vez en mi edad de niñez, tal vez yo pude observar en algún momento cómo era el Parque Nacional. Vivía en una aldea llamada Los Bancos, verdad, donde todavía me considero ser miembro de esa aldea, donde ya ahora ya no se encuentran árboles verdes, sino que una gran destrucción, una gran resequedad en esa aldea. Podemos ver que desde donde yo vivía en ese tiempo, ya no es el mismo Parque Nacional, sino que podemos ver que ya es la mayoría de personas que habitan en esa zona ahí, solo podemos ver fincas y fincas y destrozos, se puede decir, verdad, donde la madera de color ya no existe. Cuántas cosas que se han venido destruyendo. Mi llamado sería al pueblo de Santa Bárbara, a nuestras autoridades, es que puedan ver, pueden hacer con nuestro Parque Nacional, verdad. Sabemos que hay muchas organizaciones, muchas ONG, que pueden participar, pueden apoyarnos, verdad, en poder ver qué hacemos. En algún momento me gustaría ver en Santa Bárbara, a lo largo de unos 20 años, si es que llegamos a ver Santa Bárbara, como yo pienso, que sea una zona turística donde muchos habitantes de otros países, norteamericanos y qué sé yo, puedan visitarnos y ver que Santa Bárbara sí es como nosotros queremos que sea, verdad, una zona de bastante bosque, de bastante vegetación y donde puedan observar, verdad, las lindas colinas que había, porque ya hoy se puede observar que ya no existe, verdad, ya el agua ya se está acabando, ya nosotros somos pocos los que cuidamos el agua, pues ya somos pocos los que hemos estado quedando, verdad, los que nos gusta de la naturaleza somos pocos, pero creo que con la ayuda de nosotros, los ciudadanos de Santa Bárbara podemos lograr a que Santa Bárbara vuelva a ser la misma manera. La verdad que el parque de Santa Bárbara necesita la colaboración de todos los ciudadanos de Santa Bárbara para que sea una realidad y necesita más que todo la colaboración de nuestras autoridades, verdad, se necesita alguna ayuda, verdad, ya sea económica o sea, no sé, de qué otra índole, pero sí se necesita bastante ayuda para que lo que se pretende hacer en nuestro parque se haga una realidad. La verdad que lo que queremos es que no haya destrucción en el Parque Nacional, sino que se haga la realidad que todos los ciudadanos queremos, ¿no? Aunque sabemos que en Santa Bárbara no hay personas capacitadas a querer defender lo nuestro, verdad, pero sí lo que queremos es eso. Ayuda, ya sea por parte de la corporación municipal, ya sea por parte de las ONG o tal vez, verdad, en su momento ayudas a nivel internacional, verdad, sabemos que hay muchas personas involucradas en el tema de medio ambiente que también les encanta ver como una ciudad belleza con sus lindos bosques, verdad, y qué podremos hacer nosotros en esto, es buscar las ayudas internacionales y también las ayudas a nivel de nuestro departamento.